Otro accidente en las calles de la ciudad ocurrió esta mañana en Bermúdez y San Lorenzo. Un motociclista resultó herido. El otro protagonista del hecho fue un automovilista, un hombre que conducía un vehículo que también sufrió daños, aunque él resultó ileso. El muchacho venía fuerte, ya se sentía, y quiso acelerar más para ver si podía pasar. Y me enganchó para golpe y todo. Y lo trajo para golpe junto con la moto y todo hasta acá. Yo ya estaba casi cruzando la boca calle, no tengo ni frenada de auto, nada. Ya estaba pasando, no sé qué quiso hacer, quiso acelerar y cruzar. No, no llegó. Me imagino el momento de ver el accidente, porque lo habrás visto a la perfección. Sí, sí, adelante de los ojos, te imaginas que pasó, y como pasó, se llevó para golpe mío todo y hasta el árbol que lo frenó. ¿Tenía casco? Para mí el casco lo llevaba en el brazo. Un muchacho dijo que por ahí lo tenía puesto, pero lo voló, así que... Y tiene un corte en la cara. Aparentemente la gente que conocí acá por los accidentes que han ido a ver, decía que no lo tenía puesto porque fue el golpe en la cabeza. Ahora los llamativos, ¿cómo quedó la motocicleta? Evidentemente tiene que haber pegado una patinada, aparte del golpe. Sí, sí, venía muy fuerte, venía. Sí, venía y acá no ha podido ya en el golpe, la arrastrada, todo, no ha podido dominar más y se fue. Fue contra el árbol. ¿Ibas a trabajar? Estaba trabajando, fui a buscar los repuestos y ya volví a seguir trabajando. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Tenés que esperar ahora para que te digan cómo está? Hay que esperar, hay que esperar, porque sí, tienen que venir los peritos, hacer las pericias y después ver cómo esté el muchacho. Así que bueno, va a largo el día. ¿Vino la ambulancia enseguida? La ambulancia vino, la ambulancia vino y lo llevó, estaba consciente cuando vino la ambulancia, el muchacho, todo. ¿Muchicho joven? Yo calculo que sí, 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 joven. Bueno, tranquilo, hay que esperar ahora. Sí, sí, esperaremos, esperemos que esté bien el muchacho, eso sería lo fundamental y después, bueno, ver qué pasa.